de la ciudad de la ciudad de Buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Fijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 69-11 para hoy 14 de enero del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de gana-gana y lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas y las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta gana-gana donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los alimentos. Te esperamos. Y el número ganador es 6, 5, 7, 4, 65, 7, 4, ¿es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su fijado de oro en los más de 579 puntos de gana-gana la red multiservicios de los Tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.